Tres con el muchacho, pero he hablado más con Rosa y contigo. Sentémonos un minuto. Yo que he visto en las dos mujeres que conozco, que son dos mujeres que tienen ese mecanismo, ella tenía un mecanismo de defensa nomás, por eso la de la agresividad. Es que ella, mire, yo pensaba que Faisuli de pronto no era amorosa, es más un mecanismo de defensa, porque piensa que, creo yo, que es como debilidad, ella piensa que es como debilidad ser amorosa, y no lo era, o sea, no sé, ella no permite, ella es muy cerrada afuera, hablemos del pasado. Sí, todos pasan ahora. Era muy cerrada, sí. Conmigo, mire, la semana pasada es súper agresiva, casi toda la semana he dormido con los muchachos, no quiso dormir conmigo. Yo no lo hablo, mami, estamos hablando amorcito. Por favor. Era muy agresiva, y conmigo, pero agresiva, agresiva, lo único que algún día yo pensé, yo le digo, me falta que le ponga la mano, porque es que está demasiado agresiva. Por eso yo dije, bueno, si yo doy el primer paso, yo lo hago, de pronto ya también lo hace, que era lo que yo más quería, ¿sí? Yo siento, sí, yo lo siento, yo necesitaba. Yo le decía a Juan Guillermo, a mí me persigue mucho en las cosas del banco, y a mí no me gusta, ¿sí? En el banco, cuando estaba en el banco, tenía puestos de poder, o sea, puestos que me tocaba manejar gente. No, sí, yo sé, pero ¿y eso por qué? Lo que pasa es que como él ha sido tímido, él ha sido tímido, yo fui muy tímido, y todas esas cosas, ¿él evitaba eso? No le llegaba. Porque también vienen imágenes, ¿cierto? Claro. Donde a uno lo frustraron en muchas cosas. Y sentía rechazo por el acné, porque yo sufría el acné. Entonces eso lo pone a uno peor, porque si uno es tímido, imagínense que nos quedamos con timidez, y imagínense, ay, me sale el acné, el acné. Y como hay gente que se burla, yo, por ejemplo, ¿me acuerdo del niño? No, sí, cuando es caspa, uno se le hace daño a los niños. Los niños son crueles. ¿Uno mismo entre niños le ha hecho daño a otros niños? Sí, sí. ¿Cómo te sientes? ¿Mucho mejor? Sí, sí, me siento más liviana, sí. Pero... ¿Esos peros? Cansada, me siento cansada. Ah, bueno, eso es normal. Porque... Un poquito... Como desalentada, más bien, como... Como si en la ciudad perdimos muchas... ¿Te sientes más liviana? Sí. ¿Sí has descargado basura? ¿Vale la pena esa basura? No, no, no. Es que, eh, fue su liviana muy... ¿Por qué no? Ella es intensa. Ella es intensa. Ella se toma muy en serio. Ella tiene que... Ella era. Si mañana... Mire, ella está terminando de comer. Terminada. Y está pensando que mañana que va a cocinar. Hombre, yo le digo, si yo lleno, ¿cómo lo va a ayudarle a decir que va a comer? La política, ¿estás muy preocupada por tanta hogar? No. Ya más tranquilidad. Ya que esperen, la cosa espera. Porque ustedes están aprendiendo a vivir en un hogar. Casi siempre cuando uno hace una terapia, sea regresiva, sea terapia familiar, sea a través de programación o lingüística, lo que sea. Cualquier de las técnicas. Otra de generacional. Uno le toca tocar todo el frutero. Porque yo le hago terapia a la piña, pero aquí este sigue contaminado. Este ya superó. Este ya le vale, como dicen. Pero es que esto sigue contaminando el mundo. Es que... Y la familia que viene. Mire, por eso le digo, yo... Es que bueno que todos... Si Laurita lo hizo. Qué bueno que todos han... Laurita lo hizo. Y yo esta semana... Y yo de India. Claro. Nosotros hemos analizado... Qué bonito. Analizamos qué pasó con Laura. Pues yo dije, no, yo lo quiero hacer. Pero yo, tan parte de mí, yo quería que Falsurín, sobre todo, más que Julián. Falsurín me hiciera. Sí, porque eso equilibra esa. Sí. Porque yo decía, si yo listo, yo puedo sentirme que estoy bien, pero si ella sigue con esa negatividad, hombre, yo vuelvo y le caigo y vuelvo y se me... Vuelvo y a lo mismo. Pero porque tú vuelves a dar el poder a esas energías. Sí. Ahorita ya no. Ya no, sí, tiene razón. Así como ella decía, tan chévere, me dicen... Eso es muy sobrado. Sí, claro. ¿Cierto? Mire, ahorita usted... Porque ya ellos sí se quieren joderir. Yo que estaba viendo... Yo que estaba haciendo ahorita cuando usted salió. Estaba viendo televisión. Yo no sé si estaba entredormido o hipnotizado. Yo no sé. Estaba viendo... No, estaba viendo... No, estaba desperto. Estaba viendo televisión y ella estaría un mago. Sí. Un muchacho que, bueno, hace un poco de vaina ahí. Laura tenía su música allá. O sea, usted vio que estaba en la cocina con eso y ahí está la música de afuera. Y usted me vio muy tranquilo ahí viendo. Sí. Tal vez ni escuchaba yo, pero estaba tranquilo. Es que ni se dio cuenta cuando yo salí. Es que me asustó cuando lo sentí allá al lado que me habló. Yo como aparezco así. Así. Yo no lo vi, yo no lo vi, pero ¿qué me gustó? O sea, no me afectó ni allá ni Laura. O sea, yo le digo, Laura, ¿para qué eso? Como antes. Como siempre me decía. No me deja escuchar. Sí. O le subía yo el doble volumen ahí para poder escuchar. Para escucharme. Ahorita usted me vio, casi no tenía sin volumen, pero porque tenía ruido allá. ¿Dónde? ¿Para qué le subo? Yo puedo ver y analizar. Pero de todas maneras, por lo menos sobreviviste a la contaminación auditiva. ¿Cierto? Entonces, dos cosas. Pues en la familia de Faisuli yo veo que son obedientes, como la buena generación de esa de nosotros. Somos muy dóciles. Nosotros al cambio somos dóciles. Lo que pasa es que hay veces cuando uno es reacio, conscientemente como antes. Y no ejerce ninguna recomendación, ningún consejo, ningún cura, ningún exorcismo, ni nada. Entonces uno acude a otras técnicas que son más efectivas. Logramos botar mucha basura. Mucha basura. Entonces, lo bonito de eso es que hoy ya que estamos aquí conscientes, bien conscientes, allá también estábamos más lúcidos que ahorita. Nos damos cuenta que no tenemos que dejar llenar la mente de basura. Si este hogar quiere estar en armonía. Y el hogar que viene, y el otro hogar que viene. Para que nos repitan toda esta pendejada de nosotros. Y hemos hecho regresiones al abuelito. ¿A mí me hizo regresiones o a mí no me hizo regresiones? El simple hecho de que yo diga que hicieron ayer es una regresión. ¿Cierto? Lo que pasa es que regresiones en solamente este espacio. O solamente, por ejemplo, en el último año, que es lo que repercutió tanto. Pero hay momentos que tengo que caer más allá. Y a mí me encanta el banano. Es la fruta predilecta. Pero lo importante es que yo sí veo la nobleza de ustedes. Pero porque también nunca viví con ustedes. Si yo hubiera vivido de verdad con Faisule, si yo quiero volverme loco, sigo con ella. ¿Cierto? Así sería. Si quiere armonía. ¿Qué le está queriendo decirle a un papá? Claro, porque es que uno llega a la locura con mujeres. Ella ha sido, mire, ella fue terrible, Faisule es muy terrible, fue muy terrible. Miren, la Faisule que tú conociste, se fue con un Juan, ¿cierto? ¿Y tú qué hiciste? Ahí se le dio la mueca, hijo, ¿cómo qué me dice? Con un Juan. Ayudarle por allá. Y la mueca de ella fue... Antes de yo hacerle hablar, eso que como que me dice, ¿cómo le va a ir? Porque entiende cómo es esa Faisule. ¿Entendiste cómo era esa Faisule? Eso trae mucha tristeza a la gente, ¿cierto? O sea, si vale la pena Faisule, no. Pero la mandamos por allá a otro mundo, y allá se quedó con otro Juan, y allá él verá. La misión de él es volverla dócil, a esa, para que el universo no se siga contaminando. Y ese Juan tiene toda la sabiduría para volverla dócil, no domaé. A mí... Uy, Faisule me estaba matando. Eso, hablen de una vez, porque eso es lo que... Y ella no, y lo bueno es que ella no era consciente, ella me echaba, toda la culpa me la echaba a mí. Y los muchachos se daban cuenta, porque yo hablaba con Laura, con Julián, y yo decía, sí, es que mi mamá... Yo, pero es que ayúdenme, porque es que ella no me escucha a mí, ella... Miren, yo no podía decirle a ella, miren, pero ella dice, claro, es que me ve fea, como no es no sé qué, como no es si se más. Entonces, yo... Porque la basura, la basura definitivamente... No podía decirle nada. Y cumple con su cometido. Y el desamor que yo sentía con Julián era grande, porque yo, y es que más, yo ella sentía a desprecio. Nomás yo me despedé, ella me voltea la cara, como se siente horrible. Uy, no, no. Como si yo le abrazo y usted se me quita, o le doy la mano y usted me deja la mano extendida. Claro. Santo Dios, eso se siente horrible. Y es porque también les enseñaron a esperar de la gente. Miren, Juancho yo lo abrazo y él es así. Y a mí ya no me hace efecto. Porque yo ya no dependo de la gente. O sea, nosotros cumplamos con dar hasta cuando corresponde. Juanchito algún día, ¿él ya es independiente? Él gritó, independencia, pues tome su independencia, ¿cierto? Él verá qué hace con su independencia. Yo lo guío ahí todavía. Pero yo no puedo contaminarme de los fantasmitas de cada uno. Yo no puedo darle creación a lo que otros han creado. En mi vida. Porque es que yo sí quiero ser feliz. Yo sí tengo bien claro eso. Y así me quedé solo. Pero si no encuentro la mujer que me hace feliz, yo no le dependo de ninguna mujer. Y muchas me han gustado. Pero ninguna ha pasado por el filtro de lo que yo diga, esta es. ¿Cierto? Si algún día aparece, bienvenida. Pero es para ya morir con ella. Y seguir viajando. Y también llevarla. Y si no puedo llevar a la otra, ya no va. ¿Cierto? Pero que ella entienda eso. Y eso no es sinónimo de cachos. Que es lo que uno por lo general cree, ¿no? Es sinónimo simplemente que a veces uno necesita estar solo. Uno cuando, le decía yo a Jairo, a veces uno deja de ver a la novia cuando tiene. Tres diñitas. Y la ve o ocho días o más. Y cuando la ve, qué guerra que era. Pero llega el momento en que uno la deja ir y uno no piensa nada malo. Y la ve todos los días. Y se dio el tiempo para reflexionar. Oiga, de verdad, yo la quiero. La dejó ir. Con amigos, con lo que sea. Y uno no está pensando, oiga, como dicen uno de hombre vulgarmente, ¿se la estarán comiendo? ¿Estará ella por allá con otras? No, uno simplemente, ella se responde, ella se responsabiliza por sus actos. ¿Cierto? Y uno aquí gozó sus ocho días bien. Un ejemplo que le haya sido infiel a uno a la novia. Allá ella. Porque es que todo tiene una trascendencia, una trascendencia grande, ¿no? Allá ella. Si yo nunca me di cuenta, listo, nunca me di cuenta. Pero ella en la infidelidad puede darse cuenta que me ama. Porque todo tiene una razón de ser. Uno a veces cree que la infidelidad es porque a uno no lo quiere. No. Es porque lo quieren a uno muchas veces. Son nuevos conceptos. ¿Cuánta gente se ha reencontrado con su hogar después de haber puesto un cacho? Porque se dio cuenta que lo que tenía valía harto. Y antes de que se desatara un caos, ella le fue infiel y nunca supió. Nadie supo. Y ella se dio cuenta que esto era valioso. Y que ese señor era valiosísimo. O él. Gracias a qué? A que fue infiel. Se dio cuenta que el otro era un estúpido. Que, como dicen, se la comió el chavo. Y que se burló y le dijo, usted es una puta. Lo que el marido no le decía. O sea, casos de casos. Entonces, todo lo que le sucede a uno tiene una razón de ser. Si yo me consigo otra vieja es porque estoy fallando. Mi novia está fallando conmigo. Téngalo por seguro. Porque la China, pues a lo último, lástima que todo esto debería estar grabado. Que es que son charlas para el mundo. Tan chévere cuando, cuando, ¿cuál fue la última palabra que se me fue? Al mundo. Bueno, tan chévere uno darse cuenta en el llamado error. Lo que uno tiene. La infidelidad es un símbolo, ahora sí ya me acordé, que si yo soy infiel es porque mi mujer me está fallando en algo. Uno consigue, abrazo por otro lado. Uno lo puede conseguir. No me abraza, pues aquí sí me abraza. Y cuando me da el abrazo, ¡ay, ay, ay, rejuvenezco! Me siento feliz. Me siento completo. Si mi esposa me abrazara todos los días, me apoyara todos los días, todas esas cosas que uno quiere. A mí me coquetean y yo digo, no, yo no voy a perder esa gran mujer. Porque es que uno sabe lo que tiene. Pero uno muchas veces, hombre o mujer, se retiran, es cuando hay algo que uno está fallando. Y uno casi siempre dice que es culpable el otro. Uno siempre dice, no, es que es ella. Y dice, no, es que es él. La última son los dos. Porque para qué no dialogaron, para qué no se reunieron, para qué no hicieron una terapia de madre o ahí se echan un madrazo sabiendo que es terapia y hasta dónde llegan. Y se desahogan y al último dicen, tan huevón es nosotros, ¿cierto? Y uno y al último se da un abrazo y ahí se reconcilia y se quita los calzones. Porque así es. Entonces, a nosotros nos falta es entender que la infidelidad en muchas formas, en muchos momentos no es mala. Muchos hogares se han arreglado gracias a la infidelidad. Hay una amiga que yo no sé si les conté alguna vez, que me hice terapia. Me contó que era infiel el marido. Y le dolió hasta la punta en la nariz. ¿Y la china qué hizo? Yo le dije, me la jugué todas y yo le dije, acéptela, acéptelo con la otra. Porque yo siempre doy lo que los psicólogos no dan. Yo doy otras alternativas locas y más funcionales. Dije, acéptelo. Dígale que lo acepta con la otra. De una. Así le duele el rabo. ¿De verdad? Sí, hágale. La china hizo eso. Hubo un momento en que dialogaron. Le dice, le dice él, oiga, ¿y por qué me acepta la otra? Le dice, no, pues, ella me contó, ¿no? Si tú te consigues a otra, pues debe ser por algo. Yo creo que yo soy la culpable. Y es que empezaron así a hablar. El man se desahogó. Le dijo por qué se consiguió la otra. Y ella entendió eso. Y nunca. Y él se dio cuenta de la gran mujer que tenía. Y la dejó a la otra. Y la dejó a la otra. Y hoy en día, ella no vivía muy bien. Compraron lotes, lotearon. A no sé, ciento y pico de millones cada pedacito. Compraron finca. Eso es en... Eso es Boyacá, pero es un pueblo donde hay mucha riqueza. Mucha gente con plata. Bueno. No recuerdo el lugar. Le compró carro. Tienen ya dos hijos. Y es un hogar excelente. ¿Por qué? Porque la infidelidad no recibió lo que todo el mundo recibe. Madrazos. Y botarle todo afuera. Y echarle a uno de los hijos en contra. Etcétera, etcétera. Y a mí me nació esa... En esa terapia me nació decirle eso. Porque yo como trato así también mi vida. Y fue funcionando. Más que decirle se parece. Ya no jodan más. Porque yo a muchos les digo que se parece. Cuando veo que los dos no, yo les digo que se parece. Y se arregló el hogar. Y hoy en día... Y la niña de ella fue violada. Yo le hice terapia. Y le descubrí... Cómo la violaba una profesora. Y superó todo eso. Y la niña también. ¿Y suerte de hacer terapia? Pero la niña nunca creía que era violación. Eso fue fortuna. También se le hizo tratamiento. Pero ya sutil. Ya tenía como cinco años, seis años. Ay, mi amor. Entonces ella traducía que era que la profesora la quería. Que la profesora le decía, yo te quiero mucho. Y le daba manoseando y le quitó la virginidad. Con el dedo. En un colegio y en un baño del colegio. ¿Y una profesora a una niña? A una niña. Y yo fui allá, dejé el dictamen, todo firmado. Les dije, solo le corresponde a ella demandar. Yo como psicoterapeuta, me corresponde decir que fue una violación. Y ella no empezó a demandar. No, no me empezó a demandar. Porque uno es muy bobo, ¿no? Problemas jurídicos. Y el psicólogo del colegio decía que todo lo que yo decía era pura mierda. Entonces yo le dije, ay, ¿qué queríamos? Como a veces si queríamos plata. Y nosotros yo no queríamos ni plata ni nada. Ustedes me conocen como soy yo. Yo solo le dejo a ella, al colegio, el dictamen de lo que yo doy. Los soportes, yo tengo todo grabado. De ese caso. Y la mamá verá qué hace porque yo no soy la mamá. Ni el papá. Si eso le corresponde a ellos. Sí. Entonces, Juan Guillermo Guerrero Vélez se despide. 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti. Por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Ok. Chao pues.